En sesión especial, la Cámara de Diputados convirtió en ley por unanimidad la creación del Banco del Sur, una iniciativa que ya fue aprobada por los parlamentos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Argentina aportará 2.000 millones de dólares, mientras que en el presupuesto 2012 ya adelantará 95 millones de la moneda norteamericana. Establecer un Banco del Sur es una protección, esta capa se extiende en mi lectura hacia la región, y esto es una buena tarea de la UNASUR y nos va a beneficiar a todos los que vivimos en esta región. Es un proyecto de gran trascendencia, sobre todo visto desde el punto de vista estratégico. El Banco del Sur no es una entidad financiera que va a empezar a dar préstamos mañana y automáticamente va a modificar las situaciones al interior de nuestros países. Es una entidad que se ha decidido crear para financiar proyectos de desarrollo regional para contribuir a acortar las asimetrías que existen entre los países miembros y que va a ir integrando su capital, teniendo en cuenta que son los propios países los que tienen que conformar los recursos que luego van a generar las posibilidades iniciales de financiamiento. Todo aquel proyecto que aliente la posibilidad de inversión y que sea productivo y el desarrollo incluso de mercados locales o latinoamericanos, eso nos parece muy bien. Que no se transforme en un banco de desarrollo de las experiencias nefastas que tuvimos en la Argentina, pero el hecho de que haya otros países de latinoamericanos invita a pensar que va a ser un buen proyecto. Nosotros creemos que el Banco del Sur tiene que tener además un fin social, no solo mercantil, tiene que tener una lógica distinta y somos impulsores del Banco del Sur con una lógica de solidaridad territorial y solidaridad en la región porque creemos que América Latina solo si es solidaria entre sí y además con economías complementarias como la que tenemos puede crecer y ser una región competitiva en el mundo, en un mundo que necesita lo que nosotros podemos ofrecer que son comida en materias primas.